A continuación les presentamos un nuevo resumen informativo de la tribuna TV correspondiente a este fin de semana. Banquero Jorge Hueso Arias demanda fortalecer los incentivos para invertir en Honduras tras haber alcanzado la firma con el Fondo Monetario Internacional. Teletón ha beneficiado a más de 221 mil familias desde su creación. Entérese cuáles serán las prioridades del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente al 2015. El banquero Jorge Hueso Arias demanda fortalecer los incentivos para invertir en Honduras tras haber alcanzado la firma con el Fondo Monetario Internacional. Es que el hecho de que firmemos con el Fondo da a entender que nos hemos comprometido a seguir una política fiscal austera y de no gastar mucho más de lo que recibimos en impuestos y de seguir una política para combatir la corrupción y los gastos innecesarios de parte del gobierno. Y eso pues naturalmente despierta también confianza en inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que esperan que el gobierno cumpla lo que ha firmado y entonces se animan a invertir en el país. Y recordemos, y hay que recordar eso, que si queremos progresar, si queremos adelantar, si queremos crear producción de la cual depende la inversión social o lo que ayudamos a otros, tenemos que crear empleos, crear empresas y tenemos que apoyar a los empresarios que se animan a arriesgar sus ahorros propios. Miles de pacientes han sido favorecidos con la titánica labor que se desarrolla en Teletón desde hace 24 años. El centro contribuye a la rehabilitación de los hondureños y según sus estadísticas, desde 1990 hasta la fecha, se ha beneficiado a 221.100 personas, lo cual equivale a 7.8 millones de atenciones. Solo en lo que va del 2014 se han atendido a más de 12.000 pacientes que suman alrededor de 472.000 atenciones. Pues atendemos niños ya de edad de 10 a 12 años, pues pretendemos desarrollar en ellos habilidades prevocacionales, trabajamos más que todo en la parte de motriz, de manualidades y actividades que ellos realizan, son manualidades que realizan y algunos pues logran hacer lo que es una comercialización y pueden incluso mejorar su calidad de vida a nivel de su familia. Yo he tenido una buena atención acá y he visto el avance también en mi nieto, muchísimo, porque el niño nació de seis meses y ha superado. Ahora él no hablaba, ahora ya empieza a hablar, él come solo, nosotros tenemos un pequeño problemita, pero ahí vamos. Sí, mi pequeño es Diogenes José Galeas, tiene una secuela de un parálisis cerebral infantil, por la misericordia de Dios ha salido adelante, lo ha superado bastante, bueno, tiene terapia desde que nació, fui madre preclánsica y entonces a raíz de eso él quedó con sus secuelas, pero era un niño que no es lo que vemos ahora, verdad, él ha sido un campeón, ha vencido muchos retos. Y vea cómo se cotiza el dólar y el euro en lempiras a nivel nacional. El gobierno de Honduras propuso al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto nacional para 2015 de 185.482 millones de lempiras, un 1.4% menos del aprobado el año pasado. El presupuesto reduce en 2.764 millones de lempiras, su monto con respecto al 2014, cuando fue de 188.246 millones de lempiras. El presidente Juan Orlando Hernández confirma cuáles serán las prioridades de este presupuesto que está siendo analizado en el Congreso Nacional. Ya que en la próxima semana tienen presupuesto en agenda, presidente y miembros de las bancadas, pensemos en la patria, pensemos en las prioridades que el pueblo hondureño definió en la pasada elección. Y en ese sentido yo reitero el apoyo a los presupuestos de los operadores de justicia como prioridad, a los programas sociales para atender a la gente más humilde y necesitada, a la prevención de la violencia por generar una cultura de paz, a revitalizar la economía nacional, a la inversión en infraestructura. Y de antemano estoy agradecido con el Congreso Nacional porque ayer pude sentir la vocación de respaldo al pueblo hondureño. Y buenas noticias para las alcaldías municipales. Luego que el gobierno inicia el desembolso de las transferencias, esto lo confirma el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nery Serrato. El 2014 va a ser pagada la transferencia, hemos hablado con el presidente Juan Orlando, ahora entre el 17 y el 20 de diciembre se paga el mes de septiembre y antes del 27 de enero del 2015 se pagará el cuarto trimestre para los municipios y que va a servir para apalancar este proceso de transferencia de responsabilidades y de descentralización del Estado. ¿Qué dará el día? ¿Este quiere decir las transferencias? Se tiene que pagar al día el 27 de enero del 2015. La noticia internacional en la Tribuna TV. México pone en marcha su histórica reforma energética. El gobierno mexicano anunció este jueves su primera licitación para compañías nacionales y extranjeras de 14 bloques en aguas poco profundas del Golfo de México. El anuncio llega cuatro meses después de que el Congreso aprobara definitivamente todas las legislaciones que permitirán este proyecto, que se espera culmine en 2015. México pondrá fin a su declinación petrolera y gasífera y se podrá reincorporar con mayor fuerza y certidumbre al mercado energético mundial. Esta es la vocación y el compromiso del acto al que hoy estamos asistiendo, que representa sin lugar a dudas el advenimiento de una nueva era en el devenir energético de nuestro país. A partir del 15 de enero tendrán seis meses para preparar sus ofertas. Los bloques de agua bordean los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Los ganadores serán anunciados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los contratos tendrán duración de 25 años y podrán ser renovados por 10 años más. La petrolería estatal Pemex, una empresa hasta ahora monopolística y vital para la economía mexicana, viene registrando fuertes pérdidas desde 2013 y sigue sin frenar la caída de su producción de crudo. Y le deseamos que pase un feliz fin de semana. Gracias por haberse informado a través de la Tribuna TV. Le solicitamos que esté pendiente ante cualquier contacto informativo. Síganos a través de Twitter y de Facebook. Y le deseamos que Dios le bendiga. ¡Gracias!